Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. México no busca un diálogo con Ecuador, lo que quiere son disculpas públicas, declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que informó que aún no termina el juicio en la Corte Internacional, por lo que la postura luego del allanamiento de la Embajada en Quito, en abril pasado, es buscar respaldo de los organismos internacionales y crear un precedente para que no se viole la soberanía de un país. De ahí a que el gobierno mexicano continuará con esa postura. De esta manera, el presidente de México fue tacante al responder a los representantes de los medios de comunicación, negando que nuestro país esté buscando el diálogo con quien no respetó nuestra soberanía, en clara alusión al gobierno que encabeza Daniel Novoa, dejando en claro que esto nada tiene que ver con el pueblo ecuatoriano, a quien se le quiere y respeta. De hecho, hizo un llamado para que el inmueble y pertenencias de la Embajada de México en Ecuador sean cuidados y respetados por la gente de este país sudamericano, pues no se tiene confianza en solicitar dicho resguardo al gobierno ecuatoriano. A continuación, veamos la reacción de la prensa española. Preguntarle por lo que han dicho ambos países, han reaccionado, Ecuador se da por satisfecho y México insiste en que esto no es el final de la causa. ¿Qué supone entonces exactamente esta decisión? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, no se puede considerar que esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es en contra de México. Simplemente es la decisión de que la situación actual está en calma y por lo tanto Ecuador puede garantizar la inviolabilidad de la misión diplomática y de todo lo que contiene la misión, sobre todo archivos y documentos oficiales. En ese sentido, la Corte Internacional de Justicia solamente decidió no emitir las medidas provisionales que solicitó México en la audiencia. Sin embargo, esto no significa que la Corte Internacional de Justicia haya determinado que Ecuador no violó el derecho internacional al entrar a la embajada de forma violenta y sin el permiso de la persona encargada, como lo establece el derecho internacional, sobre todo la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas. Es decir, la Corte Internacional de Justicia va a continuar con el proceso contencioso para evitar eventualmente un fallo sobre el fondo del asunto, el cual es inapelable y obviamente vinculante para las partes en el litigio. Pues hablando del proceso que sigue, ahora más o menos hay algún tipo de plazo establecido y ¿cree usted que tiene visos de prosperar la denuncia mexicana? En realidad no sabemos cuánto tiempo puede tardar, pueden ser meses o incluso años, porque la Corte Internacional de Justicia en muchas ocasiones está rebasada de trabajo, sobre todo por los conflictos internacionales que están latentes en varias partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Que va a iniciar una fase escrita y una fase oral para que tanto México como Ecuador presenten todos sus argumentos. México obviamente apoyando su demanda y Ecuador tratando de convencer a la Corte Internacional de Justicia que la demanda de México no tiene por qué proceder. Y una vez que culminen estas dos fases, la Corte a puerta cerrada evaluará todos los argumentos y emitirá un fallo motivado, que insisto, es definitivo e inapelable. Desde mi perspectiva, es muy probable que la Corte Internacional de Justicia falle a favor de México, es decir, que señale que efectivamente Ecuador violó el derecho internacional y sobre todo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al haber entrado a la embajada mexicana utilizando la fuerza. Sobre todo porque Ecuador pudo haber acudido a otro tipo de medidas, digamos, legales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la propia Corte Internacional de Justicia antes de haber tomado esta decisión que desde mi perspectiva no fue la mejor. Bueno, y en los últimos días el presidente ecuatoriano Daniel Novoa parece que se ha abierto a arreglar las diferencias con México. Si, como usted dice, esta decisión podría demorarse en el tiempo, ¿es factible que llegaran a algún tipo de acuerdo dialogado o parece que el gobierno de México está dispuesto a llegar hasta el final con la vía legal? Precisamente uno de los argumentos que subyace a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de no dictar estas medidas provisionales es que las partes, es decir, México y Ecuador, recurran a otros mecanismos de solución pacífica de controversias como la negociación para tratar de resolver este problema. Recordemos que nos encontramos en un periodo electoral en México y eventualmente a inicios del próximo año Ecuador irá a las urnas y el presidente Daniel Novoa ha decidido presentarse para una reelección. Entonces es necesario que llegue con un clima, digamos, estable y sobre todo con opinión positiva por parte de los otros actores del sistema internacional. Porque una de las consecuencias de este acto violatorio del derecho internacional es que Ecuador queda mal ante la comunidad internacional con todo lo que puede derivar. Por lo anterior, el primer mandatario precisó que ante este asunto México pide ante todo disculpas públicas por parte del gobierno de Ecuador. Segundo, respeto al derecho del asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición, con lo que se busca crear un procedente para que cualquier gobierno que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsado de la ONU. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.